Avaricia de tus besos, mereza de vivir sin ti y la ira de sentirte lejos de mí. Huyo del saberme, elegido por tu corazón, humildad para reconocerte la mejor, la mejor. Son pecados tan dulces que merecen el perdón. Son pecados más dulces que un zapato de raso, mi amor. Envidia de sudor, que emana el diente de ti, gula por comer tu diente satina. Música Son pecados tan dulces que merecen el perdón. Son pecados más dulces que un zapato de raso, mi amor. Música 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 Música